¿Qué onda gente? ¿Cómo les va? Espero que anden bien. Salió un medito improvisado a esta hora. Estaba yo viendo videos de dos creadores de contenido que yo estimo y admiro muchísimo. Son Tenyashalol y OnlyHair. Y estos dos creadores de contenido tienen la particularidad de que los dos son anti-smurfs. Están en contra de las cuentas secundarias, ¿no? Al igual que muchísima gente y con justificada razón. Porque según ellos, el argumento que ellos utilizan que usa esta gente. Es que los smurfs arruinan la experiencia de juego de los jugadores con los que juegan, ¿no? Tanto aliados como enemigos. Enemigos porque les quitan automáticamente las chances de ganar. Desde que los emparejan con ellos. Porque obviamente, digamos, juegan contra gente de mucho menos nivel y les ganan fácilmente. Y los aliados, ¿por qué? Porque no tienen que hacer mucho para ganar la partida. Simplemente dejarse carrear por el smurfs o por los smurfs. A veces hacen tubos los smurfs y ganan casi siempre muchas veces. Entonces no tienen que hacer mucho para ganar. Simplemente dejarse carrear. Entonces quería dar mi opinión, ¿no? Sobre este tema. ¿Qué es lo que pienso yo acerca de los smurfs? Antes que nada, déjenme decirles. Yo tengo tres cuentas en total en este juego. Tengo mi cuenta main en LAS, que es master. Tengo una cuenta secundaria en LAS, que es platino 1. Y una tercera cuenta en BR, que está en diamante 3 actualmente. La he subido un montón de veces en diamante 1. He vuelto a bajar, he vuelto a subir. No juego muy en serio en cuentas smurfs. Realmente las utilizo, o sea, para practicar personajes, posiciones. No es que juego tryhard como en mi cuenta main, con los champions que sé usar. Entonces nada, sí he smurfeado como todo el mundo que ha llegado a una liga, digamos, alta en el juego. Hay veces que ni siquiera eso. Hay gente de ligas como oro, platino, que se arma una cuenta smurf y juegan en plata. En bronce incluso. ¿Y qué es lo que pienso yo acerca de esto? Pienso que ellos ven a los smurfs como un problema, ¿no? Como un problema horrible en el cual Río tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que castigar a esta gente. Porque están empeorando y arruinando la experiencia de juego de la gente. Yo no pienso, la verdad, que sea tan así. Yo pienso que si vamos a hablar de problemas, hay problemas que realmente son mucho peores y mucho más serios que un smurf. Que dentro de todo es un jugador que está jugando en una cuenta de menos nivel, pero que está jugando para ganar. Que quiere ganar la partida. No está trolleando, no se va a FK. Muchos no flamean, ni siquiera juegan callados y punto. Y está jugando para ganar. Está jugando para ganar la partida. Ahora, pienso que el verdadero problema dentro de este juego son los trolls. Los jugadores que juegan para perder. Los AFKs. Discuten con el jungla o discuten con el soporto, con el ADC o con quien sea. Y se van a FK para perder la partida. Pienso que el verdadero problema de este juego son los flamers, ¿no? Que se la pasan tipeando, escribiendo en el tecladito, así. Y no se centran en jugar. Pienso que hay muchos problemas peores antes que una persona que simplemente quiere ganar la partida. ¿Es de más nivel? Sí. ¿Está rompiendo la partida y no le da chance al equipo enemigo de ganar? No es tan así. O sea, que sea un jugador smurf de más nivel no quiere decir que sea inganable. Yo, o sea, las partidas más duras que he tenido han sido contra smurfs. Y muchas las he ganado. En VR, recuerdo, una partida memorable que jugué estando en diamante 2, casi diamante 1 yo. Me tocó jugar contra un smurf de Challenger. Uno de los mejores Rammus del mundo. Y yo he ido a Israel. Y fue una de las mejores partidas, o sea, una de las partidas más duras que me tocó jugar en este juego. Creo que fue la partida más difícil, literal. Duró como 40 y pico de minutos. Y la terminé ganando. Y después me enteré que un mes después, este mismo pibe, este Rammus, era un Rammus conocido del servidor de VR. Y logró llegar a top 3 en el servidor de VR. O sea, logró llegar a top 3 en el mejor servidor latinoamericano. Y yo quedé con los ojos abiertos. Dije, fuá. O sea, le gané a este pibe. Realmente le gané a un pibe que juega bien. Sí, es verdad que gana mucho. Sí, es verdad que muchas veces no le vas a poder ganar. No son inganables. O sea, les podés ganar la partida. Y no solo eso. Un smurf en tu equipo, o en el equipo contrario, te da la oportunidad de aprender de él. ¿Por qué? Porque primero que jugás con él y ves de primera mano, o sea, cómo juega. Qué es lo que hace esa persona para ganar la partida en tu elo. ¿Ok? Y pregúntate, ¿por qué a vos te cuesta ganar tanto en tu elo y esa persona ganó como si nada? Vos, te tocó el jungla y te tocó en el equipo rival. El jungla rival, un smurf de, no sé. Del master o del diamante y vos sos gold. Fíjate qué es lo que hace bien esa persona que vos no. Descargate la replay y fíjate. ¿Qué es lo que hizo él que vos no? ¿Por qué él llegó primero que vos a top y te countergankeó? ¿Por qué él te invadió en red y vos no sabías que él estaba ahí? ¿Qué hiciste mal vos? ¿Me entiendes? Pregúntate ese tipo de cosas. Aprende del smurf. Y si está en tu equipo lo mismo. O sea, no solo te vas a llevar el pez de arriba, sino que vas a aprender de primera mano qué es lo que hace él para acarrearte. ¿Por qué vos no haces lo mismo, me entiendes? Para acarrear a tus compañeros. Ahí te vas a dar cuenta al jugar con o contra un smurf por qué esa persona sube rápidamente y por qué vos estás hardsukeado en tu liga. ¿Me entiendes? Entonces, otra cosa más que quería decir. Un smurf en tu win rate es irrelevante. ¿Me entiendes? Porque no te va a tocar un smurf en tu equipo o en contra en todas las partidas. Supongamos que vos te jugás 100 games. ¿Ok? ¿En cuántos de esos games te va a tocar un smurf? Ya sea en tu equipo o en el equipo rival, no importa. ¿En cuántos de esos games te va a tocar un smurf? ¿En cuántos? ¿En 10? ¿20? Vamos a exagerarlo un poco. ¿En 40? Supongamos que en 40 games te cruzaste con un smurf. No te va a tocar siempre en contra. Te va a tocar 20 veces a favor y 20 veces en contra. ¿Ok? Entonces, 20 veces te va a hacer ganar y 20 veces te va a hacer perder. Te va a hacer ganar el EP de arriba y van a venir otros smurfs que te van a quitar ese mismo LP. ¿Me entiendes? O viceversa. Te van a quitar el EP, van a venir otros smurfs que te lo van a recuperar, digamos. Te lo van a devolver. ¿Me entiendes? Entonces, eso sin contar que un smurf, como dije antes, es completamente ganable. O sea, le podés ganar y podés recuperar vos mismo tus LPs. ¿Me entiendes? Entonces, a lo que voy es eso. Un smurf es realmente irrelevante en tu winrate. Si vos jugás mejor que los de tu liga, vas a subir. Es así. Vas a tender a subir de liga. Y si jugás peor que los de tu liga, vas a tender a bajar. Y si jugás igual que los de tu liga, vas a tender a hardstukearte, a estancarte. Un smurf es completamente irrelevante en tu winrate. Yo me he cruzado mil veces con smurfs de challenger. Me he cruzado, ¿saben con qué? Con el top 17 del AS. Con un challenger, el top 17 del AS. Yo estando en mi cuenta main. Y él estando en su cuenta main. Ese es otro motivo por el cual mucha gente, estando en Master, en Grand Master, en Challenger, smurfea. Porque las colas son larguísimas y los emparejamientos son una mierda. Vos estás 15 minutos esperando en Q. Esto es a partir de diamante 1. A mí me pasó estando a partir de diamante 1. Me pasó que estuve 15 minutos en una Q esperando para que me emparejaran con el top 17 del AS. ¿Y eso es justo? ¿Es justo para mí que soy diamante? ¿Todavía ni llegué ni siquiera a Master? ¿Es justo para el Challenger? ¿Esforzarse y llegar al top 17 del servidor? ¿Estar entre los mejores? ¿Enfrentarse? O sea, supuestamente tendría que enfrentarse a los mejores y tener a los mejores en su team. ¿Y en realidad lo emparejan con un diamante? ¿O sea, se esforzó para llegar ahí para que lo emparejen con un diamante 1? ¿Es justo eso? Y no digo porque este Challenger me haya tocado en contra y me haya ganado. O sea, es más, me tocó a favor. Y gané la partida. Y no gané gracias a mí. O sea, la carrió él solo. Digamos, no es que me tocó en contra y perdí, por eso estoy llorando. O sea, me tocó a favor, a mí. Entonces, ese tipo de cosas también fomentan un poco que la gente de lo alto smurfee, ¿no? Las colas largas, interminables, que los emparejamientos sean una poronga, ¿me entendés? Por eso mucha gente agarra y se crea una cuenta de menos nivel. Ustedes conocen, por ejemplo, a Gosu, el ADC norteamericano. Él es un gran player. Él mismo colocó en la descripción de su stream que él es morfea. ¿Por qué? Porque las colas son larguísimas. Y las partidas son súper cortas. Muchas veces el emparejamiento es una mierda. Entonces las partidas duran menos de lo que dura la cola. Y es una poronga para streamear a la hora de streamear. No es word. Porque las partidas son más cortas de lo que son las queues. Entonces va a estar más tiempo en queue, en pleno stream, que en partida. Y entonces agarra y se mete una cuenta de diamante 3, diamante 2. Y las queues duran, ¿cuánto? Tres minutos y ya encuentra partida. Y ya puede jugar y divertirse y streamear. Entonces, nada, gente. Me gustaría saber su opinión, ¿no? ¿Qué es lo que piensan ustedes acerca de los smurfs? Si son un problema que Ryo tiene que solucionar. Yo pienso que... A ver, en caso de que sean un problema... A ver, hay peores problemas que resolver antes que castigar a los smurfs. Si pienso, por ejemplo, que una persona que se mete a jugar... Que están, por ejemplo, en Mielo, que es Master, o en Grand Master, o incluso en Diamante. Y se mete a jugar en Hierro. Vos teniendo tanto nivel. ¿Qué haces en Hierro jugando, me entendés? ¿De qué te sirve jugar en Hierro? O sea, ni siquiera para practicar personaje. Porque piqueando cualquier cosa, me entendés. Buildiándote cualquier cosa. Vas a ganar igual y te vas a filiar igual. Entonces no tiene sentido ni siquiera practicar Champs en esos celos. Entonces, ¿qué haces vos, Diamante? ¿Qué haces vos, Platino, smurfeando en Hierro? Ahí sí, o sea, de eso sí estoy completamente en contra. Y yo no lo haría. Yo nunca jugué en Hierro, jamás. En Bronce tampoco. En Bronce, desde que tuve mi cuenta main, hardtukeada en Bronce. Allá por la Season 6, cuando recién comenzaba a jugar, nunca volví a jugar en Bronce. Literal, y en Hierro nunca jugué. Entonces, smurfear en ligas muy bajas, donde la gente ya ni siquiera sabe jugar. Y, digamos, abusarte de esa gente. Y encima hay gente que, de esto también estoy en contra, que es de smurfear y bokearla. O sea, ¿por qué te haces el pija con gente de menos nivel? Anda a tu cuenta main y ahí hacete el pija con gente de tu nivel, ¿me entiendes? Porque es fácil hacerte el pija. Yo también entro en una cuenta hierro, bronce, plata, oro, lo que sea. Y salgo 20-0 y se la bokeo a todo el mundo. Ja, 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 me cago de risa XD. Y sí, es fácil. Pero ahora me meto a jugar en mi cuenta main. Me emparejan contra el Grandmaster y me hago el pija, ¿me entiendes? Y me arrecagan culeando, ¿me entiendes? Entonces, me parece... Esa es otra actitud que me parece súper reprochable, que es bokearla en elos más bajos. Hacer el poronga en elos más bajos, ¿me entiendes? Eso me parece de sorete, digamos. De basura y de malo encima. Porque, o sea, ¿por qué no te haces el pija, me entiendes? En tu el. Entonces, nada, gente. Me gustaría saber su opinión al respecto. Me gustaría que este video desate un pequeño debate, ¿no? En la caja de comentarios. Voy a estar leyendo, voy a estar atento. Así que nada, gente. Soy White Wolf y nos vemos en el próximo video, gente. Hasta luego.